Revolución en la dirección deportiva del FC Barcelona Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas antes que lo digáis antes que empecé ya con el chismorreo sí, estoy bastante afónico, estoy bastante mal de la garganta me he despertado hoy así, con la garganta un poco jodida pero bueno, quería hacer este vídeo no tenía nada pensado grabar, pero quería hacer este vídeo porque la noticia lo merece bueno, la noticia no es otra de que Pep Segura podría estar ante sus posibles últimas horas como manager principal de la dirección deportiva del Barça Pep Segura, como todos sabéis uno de los pilares fundamentales del no estilo cruifista podría estar ante la que pueden ser sus últimas horas como manager deportivo del Barça ¿por qué pasa esto? porque como ya os dijimos Bartomeu lo tenía pues nada entredicho, no sabía qué iba a hacer con él y parece ser que al final se va a poner la opción de echarlo había gran parte de la junta deportiva que no quería a Pep Segura en el Barça y así va a ser, parece ser en las últimas horas como hemos podido también saber, Kluiver puede ser su sustituto el Barça quiere reincorporar a Kluiver a la estructura, a los granigrama deportivo del club y también daría más poder a Erika Vidal y a Ramón Planas hasta ahora Erika Vidal y Ramón Planas eran, digamos, trabajadores de Pep Segura porque Pep Segura era el cabecilla de las operaciones y ahora mismo a Vidal y Planas podrían ser pasar a ser primeras espadas en la dirección deportiva del Barça otro paso más pues hacia intentar volver al cruifismo Bartomeu sabe que hay elecciones dentro de poco y quiere disfrazar todo lo que ha hecho con esto que está haciendo traer a Víctor Valdés incorporar otra vez a Kluiver echar a Pep Segura es una manera de intentar hacerle un guiño a toda esa gente que lo ha criticado y tapar todas las vergüenzas que ha tenido esta directiva que no han sido que no han sido pocas bueno, una noticia que saltaba esta mañana que era bastante notoria y que quería que tuvierais también vosotros aquí como siempre en este canal en cuenta en un vídeo que como ya os digo tendré que hacerle algo a la voz porque estoy fatal de la garganta y nada mañana nos veremos en otro vídeo espero que con la garganta algo mejor vídeo muy rápido, muy cortito pero con buenas noticias sin lugar a dudas Pep Segura puede estar ante sus últimas horas como manager deportivo del Barça ¡Hasta luego!